¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Claro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No eres a los hombres No grabes chiquillos Ahí se lo voy Compré el teléfono que no graba ¡Chau muchachos! ¡Gracias! ¡Chau! 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 Fueguito de la esperanza Árbol del leño caído Cuenco del alma Luz del rocío Que va creciendo por delito Reverdeciendo conmigo Dándome calma Dándome abrigo Siento tu voz Dentro mío Yo vibraré por el aire Con el calor de tu llama Bracita que arde Que se propaga Iluminando el paisaje Que me dará tu mañana Un río Que viaje dentro del alma Siento tu paz Siento tu paz Tu calma Cuando comprende el camino Y pueda ver tu despero Todo tu amor Todo tu amor Tu cielo Me abrigará De nuevo Con un terrón de ternura Y un aguillito de sueños Y un aguillito de sueños Va a mi canción Va a cobrar un vuelo Para encendernos el alma Para avivar ese fuego Con la palabra de un tiempo nuevo Te llevo Con sencillez Con sencillez Te puedes Yo te daré la memoria Que precisan estos tiempos De construirse pleno Por dentro Para aliviarnos el alma Para encontrarnos despiertos, viendo el sol de un mismo cielo, pájaros de un solo vuelo. Cuando comprendas que el tiempo puede sanar las heridas, yo te daré. Mis batallas perdidas. Mis batallas perdidas. He de cuidarla siempre del frío. Yo beberé de tu canto, florcita de la montaña, aroma de tus manos de trigo. Me quedaré contigo. Me quedaré contigo. Gracias.